bueno aquí está audi a4 2011 con lupas en los neblineros de 3 pulgadas a ver activa la alta son bici no pero otra vez la alta la baja la alta tiene tanto alta en los neblineros como la alta original no se aprecia ahorita pero del neblinero y se aprecia de baja y está el corte de arriba que es el de la baja y está el del neblinero el neblinero a ver otra vez falta está la alta de ambas quita la alta está la baja bueno pues amigos espero que les haya gustado de esta audi a4 con lupas en neblineros y y y